hola cómo estás hoy estaba haciendo citas con los ángeles en la mañana y en la tarde y al terminar mis citas a las 5 ellos empezaron a hablarme un poco de que hoy era un día muy especial ellos estaban hablando que hoy es el 21 de enero del 2021 del siglo 21 así que esos números no pueden ser en vano hace mucho tiempo que yo he empezado a entender a enamorarme de los de los números los números son una manera como los ángeles como dios como el cielo esa espiritualidad se comunica con nosotros y hoy entro a hacer un curso de glándula pineal no tenía el tiempo para que hiciéramos una meditación para que estuviéramos juntos y hablarles un poco más del tema pero no quería dejar pasar el día quería que se conectaran que entendieran ese poder de todos estos 21 de todos estos números que hay yo tengo un vídeo en mí en mi página de en mi canal de youtube en donde les hago toda una hice toda una masterclass de una obra en donde les hablo de los números angélicos porque no sé si te pasa como a mí que continuamente uno empieza a ver números uno empieza a ver las placas del carro una valla publicitaria el reloj el reloj del carro y uno empieza a ver esas secuencias numéricas esos unos esos tres esos cuatro y uno dice uy que me estarán diciendo y es un tema que yo empecé a investigar empecé a averiguar y empecé a darme cuenta como también era un tema de esa espiritualidad y quiero que hablemos un poco de este tema los números son apasionantes porque les estaba diciendo al inicio que dios y los ángeles se comunican con nosotros a través de los números hay muchas maneras como ellos nos hablan a través de nuestros sentidos a través de ese ver sentir escuchar percibir los mensajes que ellos tienen para nosotros nosotros diariamente continuamente estamos siempre haciéndoles preguntas estamos haciendo peticiones estamos diciéndole ayúdame con esto mírame con esto o oriéntame estoy perdido estoy confundido no sé por dónde y ahí es muy común que ellos pongan una plumita que ellos hagan una secuencia numérica ellos te están diciendo ahí estoy ahí estoy contigo no estás sola ellos siempre escuchan y ellos siempre te contestan entonces ellos te están diciendo oye como tú quieres una señal física ellos te dicen ahí estoy ahí estoy ahí para ti y es lo que quería compartirte ellos nos hablan a través de los sueños a través de las imágenes a través de los números y tienen todo un significado ese 21 ese día 21 de hoy tiene un significado importante tú puedes tomarlo como el 2 y el 1 o puedes sumarlos como hace la numerología del 2 mal más el 1 que nos da 3 entonces miremos un poco de qué nos está hablando cada uno de los números cuando tú estás hablando del 2 el 2 nos está diciendo que es esa fe que es ese que tienes que continuar así no estás viendo nada cuando nosotros estamos manifestando cuando estamos poniendo nuestros sueños nuestras metas los deseos más profundos de nuestro corazón en manos de ellos cuando le estamos diciendo esto es lo que quiero que logremos juntos quiero que ustedes me ayuden a lograr esto y les encargo estas acciones que quiero que ustedes hagan ahí nos toca soltarlo y no sé si te pase como a mí soy súper controladora he aprendido con los años a dejar de hacerlo y ahora soy súper prudente y cuando siento ganas de volver a coger el control porque el cielo para mí se demora en actuar les digo no 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 ya está en manos de ustedes yo les entrego el control y eso es completamente de ustedes la fe funciona en que cuando yo pido y hago las acciones necesarias para que suceden todas las acciones que están en mis manos y le coloco acciones a los ángeles al cielo a los arcángeles a los santos a ese ser que yo siento en mi corazón que me va a ayudar que me lo va a conceder tengo que soltar tengo la certeza que me lo van a conceder que todo lo que necesito es perfecto que va a darse en el tiempo perfecto entonces ese 2 nos está diciendo que esas cosas que tú has puesto en las manos del cielo que tú estás haciendo todo lo necesario para que se produzcan va a pasar pero tienes que tener fe tienes que tener la certeza de que al soltarlo va a suceder el número 1 nos habla que sobre la realidad que nos está mostrando es ver con otros ojos la realidad porque a veces estamos vibrando negativamente no sé si viste el post que coloque hoy que hablaba sobre sobre limpiar tu energía sobre sobre filtrar eso que tú estás recibiendo porque nosotros constantemente estamos bombardeados por información nuestra cabeza se llena de información es el noticiero es el celular es la red social y llevamos un año un año largo en que nos están hablando 24 horas de pandemia de pandemia de muerte de que tenemos problemas económicos porque la gente no está pudiendo trabajar que están cerrando los negocios que están cerrando las empresas y estamos asustados seguramente tú eres como yo que hemos tenido una persona cercana que ha partido mi suegra partido el 20 de diciembre por covid y sé que existe nos tocó a nosotros les ha tocado a la mayoría de gente siempre tenemos algún conocido o alguna persona cercana que está o sea es existe no es que estemos aislados pero si todo el tiempo compartíamos nuestra mente con este tipo de información vamos a empezar a vibrar negativo vamos a estar pesimistas vamos a no a no tener claridad a no a no sentir que podemos hacer algo que que como que todo está horrible y a mí me están llegando personas a consultas de esa manera todos son negativos todos son tú qué opinan los ángeles qué opinan qué va a pasar con esta pandemia que vamos a hacer con el trabajo y ellos no lo están viendo de esa manera entonces en ese número uno lo que te está diciendo la energía lo que te está diciendo los ángeles es que mires la realidad con otros ojos y le preguntes como esta realidad que me está mostrando a mí que enseñanza atrae para mí entonces es una manera muy diferente que el cielo quiere que tú la veas y el número tres nos habla de esa trinidad de ese padre de ese hijo de ese espíritu santo de esa unión de eso que es perfecto que es completo y nos está diciendo que tus pensamientos son como esas semillas que se están empezando a germinar que estás empezando a ver los frutos hiciste el trabajo si hiciste el trabajo del año pasado de colocar tus sueños de sembrarlo de regarlos de estar ahí viéndolos de sentirlos de quitar la maleza de cambiar tus pensamientos de cambiar tus palabras de vibrar de una manera diferente estás empezando a ver los frutos nos dicen también los ángeles que puedes haber visto alguna alguna como esas hojitas o sea alguna evidencia de que está empezando a crecer de que está dando fruto tus deseos y que son señales de que va a crecer en la dirección que tú quieres así que quiero que mires un poco el año pasado que pasó contigo el año pasado que hiciste para que eso se dé porque hoy este 21 del 2021 del siglo 21 te está diciendo que que coloques esa fe que no abandones lo que estás haciendo porque ya va a dar fruto porque vas a ver la realidad de una manera diferente y como todo es perfecto ya vas a empezar a ver esas semillas entonces era lo que hoy quería compartir te quiero que ores que medites que pongas la intención que le preguntes a los ángeles a dios a esa espiritualidad cualquiera que sea el ser en el que tú creas el nombre que tú le des que trabajes conectes con esa energía el 21 el 21 también descendió nativitas el 21 de diciembre nos dice también que en la biblia encuentras mucha evidencia de lo que sucede encuentras demasiado aprendizaje así que no se trata de religión se trata que averigües un poco más los números siempre han estado presentes han estado presentes en la biblia en fechas importantes dicen que jesucristo pronunció la palabra ángeles 21 veces y eso dice la biblia así que hay muchas maneras de que ellos nos están hablando a través de los números y quise contarte qué significa ese número 1 ese número 2 y si lo sumas nos da ese número 3 así que espero que te ayude utiliza este vídeo repítelo si quieres tener mucha más información de los números porque hoy específicamente da por el 21 del 2021 puedes entrar a mi canal de youtube por el interior pilar lozano en donde encuentras un vídeo en que te hablo como los ángeles están hablándonos a través de esos números angélicos qué rico que nos hayamos podido ver no te invité porque no sabía que lo iba a hacer pero quería que aprendieras un poco del 21 un abrazo chao